La diversidad es nuestra mayor riqueza. Colombia ocupa el segundo lugar del planeta en biodiversidad, con más de 55.000 tipos de plantas y con el mayor número de aves y anfibios en el mundo. Y aparte de la riqueza natural, de los climas, las montañas, los mares, los ríos y las selvas, el país tiene una riqueza humana incalculable. Hay 81 grupos étnicos diferentes que tienen culturas, religiones y lenguas ancestrales. Hay más de 64 idiomas y unas 300 formas dialectales. Hablar de tecnología en un país así es hablar de muchas teorías y de muchas técnicas que las diferentes personas usamos para darle un uso práctico a nuestros conocimientos y saberes. En este video te proponemos usar las tecnologías de la información y la comunicación, también conocidas como las TIC, para contarle al mundo entero la forma en que tú, tu comunidad y otras comunidades indígenas han utilizado tecnologías desde hace muchos siglos para lograr con ellas sus propósitos. Según el Diccionario de la Real Academia, las tecnologías son el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, los arpones y redes que fabrican los macunas para pescar en el río Apaporis, las técnicas de momificación que desarrollaron los tijados para momificar a sus moanes, las jabalinas de palma zancona que usaban los mucac para cazar pecarías, la forma en que los huitotos usaban los tambores maguare para transmitir en código los mensajes más importantes de una maloca a otra. La lista es interminable, porque a lo largo de los años, las comunidades indígenas han desarrollado conocimientos y tecnologías de todos los estilos. Y claro, también tienen sus propios centros de saber, auténticas bibliotecas vivas donde se comparten historias y conocimientos ancestrales. Si tú eres embera, muisca, guayú o de cualquier pueblo indígena, te invitamos a contarle a los demás las invenciones que han hecho estas comunidades para resolver problemas del día a día, como los relacionados con la pesca, la construcción o las comunicaciones. Y para hacerlo, te proponemos que uses una serie de herramientas tecnológicas que harán más fácil y posible tu tarea. Necesitarás una cámara de video, una grabadora de voz y un computador. Si no tienes estos elementos, acércate a la biblioteca municipal más cercana, cuéntales tu proyecto y pídelos en préstamo. Selecciona un invento o una técnica que se use en tu comunidad. Para ilustrarlo mejor, te daremos un ejemplo. Los indígenas y gorrotes de Filipinas han desarrollado unas motocicletas de madera que se deslizan con la gravedad y, si no están en bajada, se impulsan con una pierna. Imagina que quieres contarle al mundo esa historia. Puedes entrevistar a algunos ancianos para que cuenten de dónde provino la invención, grabando sus testimonios con una grabadora de voz. Luego, puedes filmar imágenes de las motocicletas en movimiento o incluso grabar algunas escenas de la forma en que son construidas. Con un programa sencillo de edición de video como Movie Maker, puedes editar las imágenes, es decir, seleccionarlos a partes que más te interesan para obtener un video corto de máximo 5 minutos, al que puedes ponerle como sonido de fondo las voces de los ancianos explicando el origen y uso de las motocicletas. Ya solo falta publicarlo. Para esto, puedes colgar el video en YouTube y mandarle el link a muchas personas para que conozcan esta maravillosa invención. Toda la información la puedes compartir en Wikipedia o en una enciclopedia colaborativa que se comienza a desarrollar en Colombia y que se llama WikiÉtnica. En estos lugares pueden completar la información de tu comunidad indígena, relatando aspectos como su cosmovisión, sus medios de comunicación o sus técnicas de agricultura y pesca. Internet te abre las puertas para que puedas transmitirle al mundo entero la sabiduría ancestral de tu comunidad y si tu mensaje es claro, es muy posible que tu voz sea escuchada. Los higirrotes consideran que el petróleo es la sangre de la madre tierra y por eso siempre se han opuesto a la explotación petrolera. Pero su mensaje nunca fue tan claro ni tuvo tanto eco como cuando le mostraron al mundo esta alternativa de movilidad, demostrándole a todos que hay formas inteligentes y creativas para desplazarse en largas distancias sin poner en riesgo el futuro del planeta. ¡Gracias!